¡La boliga en la chapa! ¡Dos mil veintidós! ¡La boliga en la chapa! ¡La boliga en la chapa! ¡Qué bien me siento cuando estoy con Tito Chicoma Jr. ¡Dos mil veintidós! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Ese pato ya está seco! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjase el envidio! ¡Este es envidioso! ¡Déjalo nomás al perfumadito, al perfumadito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no vamos a enterar por qué estás perfumado tanto hoy día! ¡Todos caen! ¡Todos caen! ¡Está con nosotros Tribolín! ¿Cómo estás, Tribolín? ¡Feliz, contento! Un ratito, disculpe un poquito, paso adelante. Aquí nada de disparo, está prohibido, ¿ah? ¿Ya? ¿Disparo? ¿Disparo? No, no, nada de disparo. Ya, ya. No, 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 nada de eso, nada de eso. ¿Nada de disparo? No, no, nada de disparo. Ya, ya. Bueno. ¿La vengo...? ¿Ah? ¿Puedo aprovechar para mandar un saludito a mi primo? ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos apurados. ¡No, no, no! ¡Al toquen! ¡Al toquen! ¡Al toquen! ¡Al toquen! Ya, bueno, rapidito, ya. Quiero mandar un saludo para mi primo, René Pérez, residente. ¡Un abrazo, primo! Perdón, perdón, un momentito. ¡Residente calle 13! ¿Residente? ¡No! ¡Reincidente! ¡Ha vuelto a caer, mi primo! ¡No te acerques, Pé! ¡No! ¡Preocúpate por la tía Lucha, Pé! ¡Ya está actuando, hermano! ¡Claro, Pé! ¡Bueno, ya! ¡Ya plántate, Pé! ¡Ya! Ya, bueno, ¿qué cosa...? ¿La señora Juana? ¡La señora Juana! ¡Vende Juanes ahí en 28 de julio! ¡Ah, Juana! ¡Ah, Juana y vende Juanes! ¡Exacto! Ya, en 28 de julio. ¡Exacto! No, no, no es en 28 de julio, es en la carretera central. ¡Ah, ya cambió! ¡Ya cambió, ya cambió! ¡Ya cambió, ya cambió! ¡Por pandemia cambió! De repente ha bajado el negocio en esa esquina. ¡Ah, por pandemia cambió! ¡Ya! Ahí se la dejo para que le dé la oportunidad. ¿Pero cuál es la gracia, pues, de la señora? ¡Imitadora! ¡Ah, una imitadora! ¡Exacto! ¡Ya! Hace varias voces, una sola voz. Una sola nada más. Una sola. ¿No será Mickey Mouse? No, no, no. A una cantante imita. Imita a una cantante. ¿Ya? Nacional, internacional. Nacional. Nacional. Le sale espectacular. ¿Tú la has escuchado? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. ¿A quién imita? No. Chicos. ¿No la saca? ¿No la saca? No, no, no la saco. Rosiguar. 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 Por favor. ¿Sabes qué? Hasta vergüenza me da decir el nombre de la gran Rosiguar. Que venga con una improvisada. A desubicarse de esa manera, pues. Eh... ¿Quién puede imitar, pues, a Rosiguar? Imposible. Pero ya. Dígame. Tienes que abusar un poquito de tu criterio. Pero dígame usted, ¿la caracterización? Bien. Sí. Bueno, la caracterización... Ah. Sí. La caracterización, digamos que... Sí. Yo le pongo siempre. Ya. Sí va la caracterización. Ahora. Pero de ahí... Mira, yo me voy a Yulisse y consigo el mismo disfraz. ¿Ya? El mismo. Y mejor todavía. Pero una cosa es disfrazarse y otra cosa... No sé ser, pues, imitadora. Pues, la voz de Rosiguar es imposible, pues, hijito. ¿La puede escuchar o no? Ah, eres malcriado. ¿La puede escuchar o no? Ah, eres malcriado. ¿La puede escuchar o no? Me voy, la escucha y ahí usted me va a decir... No. No, te vas nomás y sales para afuera para la calle, ¿ya? Te vas a ir para la calle, ¿ya? Te vas a ir para la calle, ¿ya? Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijita? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Juana, ¿no? Juana, sí. Juanita. ¿Y cómo así te has animado...? Y vendo Juana en la carretera central. A todos los camioneros que pasan por ahí. Ahí les vendo mi Juancito, mi Tacachito también. Ya. Me sale, pero... Ya. O sea, para el camión, ¿y tú? Sí, sí. Los camioneros pasan por ahí y quieren buscar algo de comer. Entonces ahí yo estoy en el paradero ahí de... Entre Chosiqui y Chaclacayo. Ya. El paradero de Los Ángeles. Ahí estoy. Ya. Bueno, hijita, ¿sabes qué? La dejamos cantar. Ya. Vamos, vamos a dejarla... Vamos a dejarla soñar. Ya. Ya. Vamos a dejarla que crea que es Rosy War. Ya. Ya. Cante, hijita. Ya. Rosy War. A ver, quiero escuchar. A ver. Ya no sé qué hacer. Te aprovechas de mí. Porque sabes que te amo. Porque sabes que soy incondicional. Ya no sé qué hacer. Te aprovechas de mí. Porque sabes que te amo. Porque sabes que soy incondicional. te amo. Me gracias. Te amo. Te amo. señoras y señores la verdadera Rosy Guara Rosy Guara Rosy, Rosy, Rosy Rosy Guara ¿Qué tal les recuerdo? Rosy Guara Realmente estoy muy contenta muy feliz de que estés con nosotros Rosy Guara. Gracias, yo estoy emocionada también recordando tiempos aquellos Claro, pues yo me acuerdo mi hijita Yajaira mi hijita Yajaira bailaba todas las canciones, agarraba su escobita y con la escobita hacía su coreografía ¿Dónde te vas a presentar, Rosy? Bueno, estamos en la tercera edición de los noventerísimos Yo tuve el honor de estar en la primera edición del noventerísimo, junto a muchísimos otros artistas más en el centro de Lima en el centro de Lima en el centro de convenciones Lima Cool Boulevard que queda en la avenida Bolivia 266 así que no se lo pueden perder ¿Dónde compro mis entradas, por favor? ¿Las entradas dónde están? Este, mi querido increíble En Teletique Teletique En Teletique En Teletique En Teletique de One y Metro Así que ya saben Ya saben Si quieren volver a ver a Rosy War recordar los años maravillosos compren sus entradas para ver a Rosy War Gracias Trampoliga, la champa Trampoliga, la champa La gringa minga Hola, Glorita ¿Cómo estás, gringuita? Contentuda Contentuda Contentuda, ya Porque no sabes, Glorita Te traigo a los mejores de los mejores Un Teta campeón y una bicampeona ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué cosas hacen ellos? Malabaristas Marineros Ah, malabaristas Marineros Marineros Son los campeones Ah, son de la Marina de Guerra del Perú Ah, marineros No, Glorita, marinero Ah, marinera Ah, marinera Marinera Ya, campeones de marinera Campeones Un ratito Disculpe Mira, gringuita ¿Sabes qué? No quiero hacer sentir mal incomodar a tus invitados ¿Ya? Pero los campeones campeones, hijita son los que vienen del concurso de marinera de Trujillo Pero ahí están los verdaderos campeones ¿De dónde traen estos chiquitos? ¡De Trujillo! Yo viajé el fin de semana a Trujillo al campeonato de marinera Ah, no son este semaforero No Glorita Te cuento Yo esperé allí sentadita mirando a todos los Ah, todo esto en Trujillo En Trujillo Ya, en Trujillo Sentadita mirando a todos Y cuando lanzaron a los campeones de campeones Cuando anunciaron a los campeones ¿Qué pasó? Los esperé a la salida ¿Y? Los metí al bus y los traje acá Ah, te has traído Entonces a los mejores Los mejores de los mejores Estás segura, ¿no? Que son de marinera No venga por esa bailar lambada ahorita No, pero ahorita de verdad al mil por ciento ¿Al mil por ciento? Al mil por ciento segura O sea, me garantizas Como dice un amigo muy querido de por allá Al mil por ciento Sí, ya No se olvide Ya Anda nomás no me vas a acordar ¿Quieren chiste? ¿Quieren chiste? Juanita que tengo chiste No quieren No quieren Me están olvidando El público me ha hecho regresar Ya nos fregamos ¿Sabes cómo se dice Espejo en chino? Espejo en chino Bueno, Gloria Ya, ya, ya Ya, ya, ya No más Paso adelante, por favor Es verdad que ustedes son tricampeones bicampeones por favor confírmeme esa noticia tan agradable Eh, tetracampeón Tetra Tetracampeón ¿Tú eres tetra? Sí ¿Qué significa tetra? Para que la gente que no sabe Cuatro veces ¿Cuatro veces? Así es Ya Cuatro veces campeón de marinera norteña en Trujillo Ya Y en este último campeonato ¿Qué campeón de qué eres tú? De la categoría adultos Categoría adultos Una de las categorías más importantes, sí Ya, la señorita por favor, el micrófono Yo soy bicampeona del concurso de Trujillo Bicampeona ¿Qué significa bicampeona? Que he tenido la oportunidad de ganar dos veces ¿Dos veces? ¿En qué categoría? Eh, gané en el 2015 la categoría infantil y ahora en el 2022 en la categoría juvenil Juvenil y mayores Adultos Adultos, perdón ¿Qué temas nos han traído hoy día para deleitarnos? El danzante de la marinera ¡El danzante de la marinera! A ver, a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué es verdad? ¡Santelina! 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 ¡Caramba! ¡Mauricio Gómez y Daniela Ferrero campeones de marinera! Caramba, qué bonito qué bonito bueno, tú tienes una academia o participas no, bueno agradecer a mi familia a mi enamorada a mis amigos que me apoyaron junto a todo el transcurso de la preparación para el concurso ya a mi academia a todos mis alumnos ya que siempre estuvieron este pendientes apoyándote, claro pendientes y apoyándome ya y bueno, nada efectivamente tengo una academia se llama Mauricio Budón caramba nos encontramos en San Borja y en Miraflores también yo, dicto clases ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, para niños! para niños clases para niños ya ya te ya, un alumno más por favor saluda pues hijita a la familia y también un saludo para mi mamá para mi papá para todas las personas para todas las personas que me han apoyado para poder lograr este triunfo a mis profesores también y bueno, nada a toda la gente que me apoya y a Mauricio por la invitación un aplauso para los campeones muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias qué bonito qué bonito qué bonito viejoleta viejoleta que me den menusa ya, ya yo la voy a presentar ya sobrinitas ya no, ya tú sabes que yo paro por este ¿por dónde parás? por donde ven en Anticucho el parque de la bandera ya entonces ahí tengo esas chicas que jalan Anticucho jaladoras de choncholí jaladoras de choncholí jaladoras de choncholí que te ofrecen su choclo claro vende rachi rachi entonces estas chicas venden ahí son las jaladoras Anticucheras y cada uno se aprecia y tienen talento ellas no preparan ellas son las jaladoras las jaladoras no, también de vez en cuando claro tenemos que recusarnos de todo por ejemplo yo vendo mollejitas yo vendo mis mollejas ya ¿no? ah, tú vendes tus mollejas tú qué parte tú vendes este, choncholí perdón choncholí ah, choncholí ya, la señorita yo vendo picarones ah, el picarón se nota por el picarón ya yo vendo rachi rachi y linda es yo los anticuchos ah, tú eres la experta en los anticuchos acá uno tiene su especialidad claro, sí y cómo va el negocio chicas bien, bien cada vez se vende bien hay más ventas hay más ventas cada vez hay más cliente hay más cliente claro, la gente ya está saliendo más a las calles ya, está bien y lo importante es que ellas cantan ah, son cantantes yo les escucho digamos, sueñan sueñan con ser cantantes sí, es nuestro sueño ya canta de todo entonces te van vendiendo van tarareando canciones ya con musiquita a ver si nos ponen musiquita como qué, más o menos para decir cómo vendemos pues, ¿no? ya, ahí está el experto tú pílmate el ritmo que tú quieras por favor pílme, más sobrina pílme ahí está ay, ay, ay que rica que rica mis mollejas ya mollejita para ti disfruta las mollejas ya mira compra, compra, compra compra, compra, compra te la doy ¿qué? ¿ah? te la doy ¡ay, ay, ay te la doy te la doy ¿ves? ¿qué tal, Lolita? claro de esa forma yo creo que revienta la venta entonces ya has pedido el favor dice ya que tú conoces a la tía Gloria a ver si nos da la oportunidad de cantar y ya está quiere imitar a la ¿a qué? a la agrupación a la agrupación quiere imitar a la agrupación no, ya, ándate no, ya son sensaciones tía Gloria me ha parecido o he escuchado mal espero haber escuchado mal y ustedes son imitadoras de Son Tentación ¿por qué? ¿qué tiene de malo? no se pase fue sin hit es nuestro sueño soñamos en grande claro qué bueno que lo digan es su sueño y en sueño se quedará mamita ¿ya? porque jamás serán pues Son Tentación lo que pasa que cuando bueno tú a quién imitas el grupo a ver por ejemplo los clientes van y siempre nos consumen siempre estamos tagareando y escuchando las canciones Son Tentación pero a quién imitas tú el grupo a ver me encanta la Paula Arias la Paula Arias la Paula Arias me encanta me encanta por favor oye Dios mío me encanta cuando juega así la cintura vamos a escucharlas a las imitadoras disque de Son Tentación a ver pues ya a ver ya ay papi hasta cuándo es lo tuyo suéltame yo no quiero estar contigo porque parezco y celoso casi te portas el novio como será del pozo yo no quiero estar contigo porque parezco y celoso casi te portas el novio como será del pozo al principio todo era color de rosas pero fue pasando el tiempo y cambiaron las cosas regulabas ser el hombre perfecto y al final perdieron tus defectos egoísta, celoso, machista yo no estoy parezco quieres estar contigo porque parezco y celoso y así te portas el novio como será del pozo con tentación a ver dame un tumbao dame un tumbao que el niño se volvió loco llegó Paula y lo votó por tramposo te voy a decir que yo lo que no sirve se vota falta de respeto tú lo que quieres es otra cosa lo que no sirve se vota mujeres que lo que dicen las mujeres lo que no sirve se vota tú lo que estás es loco y quieres volverme loca lo que no sirve se vota por esto va a la calle fuera de mi casa con tentación con Paula Arias paulita muchas gracias por favor corazón estamos muy felices que están aquí eso te iba a decir yo decía que parecía esta muchacha tan guapa se parecía decía yo pero no me convencían pero acá hay que demostrar el talento por supuesto aquí estoy con mis tentaciones de verdad estamos muy felices muy contentas gracias por la oportunidad que siempre nos brinda para poder mostrar nuestro talento y sobre todo todos los proyectos nuevos que se vienen ya muy bien está bien o sea como mensaje para todas las mujeres lo que no sirve se vota ahí está Melba Melba escucha ya ¿dónde se va a presentar? es el nuevo himno de son tentación no lo dejen de escuchar está bien ya está el video clip se creó en la cuenta de YouTube ya hicimos el lanzamiento del nuevo tema véanlo está buenísimo para todos los hombres y en todos los medios digitales también por supuesto Spotify sigan reproduciendo el video clip que está súper bonito increíblemente maravilloso sí presentaciones por supuesto ya se viene una gira en abril a Estados Unidos por fin caramba también estamos se van a cantarle a Biden ya también estamos por Canadá así que súper felices y contentas y todas las presentaciones de son tentación en las redes sociales Instagram así que ahí van a estar al tanto de todo por supuesto señoras y señores son tentación en el campo libre de chaca Leonidas Cascaján muy contenta señora buena noche pasa adelante por favor tranquilo ¿qué? señora buena no se le da confianza a los concursantes señores son mis conocidos señores ah son tus conocidos pero yo no los conozco pues ¿cuál es el problema? pero no se altares no se altares altares ya ah está nerviosita no no es que usted con sus gritos bueno ya ¿qué cosa nos has traído? te traje a dos chicos guapitos ya guapos venden periódicos ¿venden periódicos? en todos los semáforos así es o sea son canillitas como decimos digamos que sí ¿y qué tal va el negocio? sí por ahora estamos yendo bien ¿se vende bastante? poco a veces la venta está baja a veces sí nos va súper bien señores ¿cómo va el tiraje? el tiraje claro el tiraje de los periódicos pero el tiraje el tiraje es de la cantidad de periódicos que se imprimen el tiraje vendemos una cantidad cierta nada más o sea ¿a tú te incluyes en la venta? también señores lo que pasa es que yo justamente estaba manejando mi auto ya y le encontré a uno de ellos ahí me ofreció un pedazo ah ya tú eres el casero de uno de ellos el casero de uno de ellos cuando tú agarras el stop se acercan ellos con el periódico exacto todos los días todos los días antes de venir al canal siempre ahí compro mi periódico ya ¿cuántos diarios? me compro cuatro cuatro diarios cuatro diarios está bien cuatro diarios cuatro diarios cuatro diarios cuatro diarios pero cuatro diarios con descanso porque la vista se cansa también claro a veces leo uno uno tras otro a veces leo uno y al rato leo otro ah te esperas un rato o sea que hay un descanso así es la agüita y el cigarrito el agüita y el cigarrito ¿qué pasa? para relajarme la mente también tú sabes qué bueno ¿cómo se llaman tus amiguitos? se llama Alonso y Fernando Alonso y Fernando ¿ya? ¿de dónde son ellos? Alonso ¿de qué distrito son? Alonso ¿tú eres Alonso? Alonso ¿y él es? Fernando Alonso Fernando tranquilo ¿ya? está bien ¿de dónde son ellos? ellos vienen de Carabahillo ¿de Carabahillo? del fondo del fondo hay un sitio bravo ¿cuál es la gracia de los amigos? lo que pasa es que ellos son imitadores imitadores pues ha venido puro imitador está bien está bien ellos cantan bueno ¿a quién imitan los señores? a Químico y Jordi ¿químico y Jordi? oh pues hijita ya todo está bonito imagínate pues vamos a imitar pues a Químico y Jordi pues sí señor tremendos cantantes de Cuba háblale a la clase que ahorita está como un exitazo ¿sí o no? este también iba a colgar acá de Químico y Jordi le invitamos un pepán de verdad de verdad sí señor si sacan el ¡que imite al general! ¡al general! el dejo cubano sí sale ¿poraceres? ¿qué hay? ¿qué hay? claro ¿cómo está la jugada? como lo que pasa es que la jugada está bien ¿cómo se mueve el mambo? solo cartagena ¡Antonio y Wilmer! no serán imitadores de Wilmer y Antonio no señores son Químico y Jordi no son los hermanos cartagena no señora seguro es que ellos son pobres ya muchacha bueno ya ya me aburriste hijita ya no me voy a pegar por favor un paso adelante amigos ¿cómo se han animado así a venir a trampolín a la champa? ¿quién los ha engañado a ustedes que son imitadores de Químico y Jordi? sí, sí, sí somos imitadores aquí en Miquio y Jordi sí bueno la verdad tú sinceramente ya porque este lo vio medio cachoso di la verdad ¿le sale bien o no le sale bien? o más o menos bueno quisimos hacer el intento y pensamos que nos va a salir bien ah ya este sí me gusta pensamos que nos puede salir es la humildad necesito un amor ya ¿qué dice? le damos la pero no les va a salir pues hijito se nota pues sí, sí, sí por favor un favor ahí sí señor tenés mi gana la que me bate pero lo mío es mío no se comparte a ver vamos a escuchar vamos a escucharlos a los imitadores de Químico y Jordi que no creo pero vamos a ver vamos a ver ¿cuándo te voy a hacer? escuchame bien que no te lo repito es que tus sentimientos conmigo se quedan chiquitos porque a donde quiero no te necesito ¿pa' qué decirte? la mía ¿cómo te lo explico? tienes mi cara que me bate pero lo mío es mío no se comparte son otros 20 besos si te quieres regalarte pero yo no tengo opción te pongo como buscarte pensaba que lo nuestro era infinito y yo pensaba que lo nuestro era bonito no me mostraste nada porque tú eres boquitico ¿pa' qué decirte? a mi amor te lo explico yo soy el que no te lo repito ¿qué tal es? a mi amor es que tú eres chiquitos ya no te quiero yo no te necesito es tu son para que te lleve usarte con el dedito de mano pues mira la fuerte música es familiar en esto lo sabe conmigo ¡Químico y Jordi! Increíble, increíble Los verdaderos Químico y Jordi ¡El trampolíga de la champa! Muchas gracias muchachos Realmente muy agradecidos Que hayan venido acá a este programa Tremendas figuras ustedes Gracias a ustedes por el apoyo Y la invitación al programa Pero nosotros ahorita sabemos que ustedes Tienen un tema que está reventando Que se llama Atea ¿Sí o no? Sí, sí, ahora mismo tenemos Atea súper en tendencia en Perú Viral en Tito Contamos con más de 900.000 vistas En solo una semana Están los muchachones rompiendo ¿Qué muchachones? Los de combinación de La Habana Pero los hubiesen traído ¿A los han traído? ¡Que pasen los muchachos! ¿Qué tal Liguita? ¿Cómo está allá? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya! ¿Qué hace acá? No, le estoy presentando bueno cómo les va con atea con el tema está que revienta todo que rompen no sí 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 súper contento este sí me da miedo no sería mucha molestia no sé si nos pueden interpretar su tema porque está de moda ahorita atea ya para cerrar el programa con broche de oro entonces atea ah 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 no 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 Hey, yo sigo mi camino en una teja linda, en una teja sana Quimioti pa' rato, pero esta vez con combinación de La Habana Idaleza de arriba en mí, idaleza de arriba en mí Quimioti pa' rato, pa' rato, que los caminos por ahí, por ahí, por ahí Oye, que fuego, y no deja verlo